Bienvenidos cada una de las personas que están en esta sala esta tarde. Quiero darle la más calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jonathan González. Hoy quiero hablarte de un tema bien interesante que hace 14 meses atrás me hablaron a mí. Y te estoy hablando de algo que es viajar más, ganar más y vivir más. ¿De qué te estoy hablando? De una compañía que está en Estados Unidos llamada Surge365. Surge365. Imagínate, tú poder hacer uso de la industria más grande del mundo, que es la industria de turismo. Esta compañía está ligada directamente a la industria de turismo, una industria que está facturando anualmente 8.1 trillones de dólares al año. Poderosa, sencillamente poderosa. ¿Pero qué es Surge365? Surge365 es una membresía exclusiva de lujo donde obtienes descuentos increíbles para viajar. Oye, ¿sabías que esta compañía no iba a inventar nada? Ya tiene más de 20 años de experiencia en la industria del turismo. Nace como una agencia de viajes abriendo múltiples oficinas alrededor del mundo. Pero con la llegada masiva del Internet, increíble, cierra todo eso y empieza a crear un fenómeno realmente impresionante con miembros como yo, como tú, si lo quieres ser en este momento. Y empieza a globalizarse a través del Internet. Ya hace más de tres años que un plan de referidos a nivel mundial y apertura en el mercado de América Latina desde diciembre del 2017. Mi gente, esto definitivamente algo increíble. ¿Por qué yo te hablo y te enfatizo tanto de Internet? Imagínate tener tu propio negocio en línea. Solo imagínate que tú puedas desde la comodidad de tu casa, desde la comodidad de un hotel, desde la comodidad de una isla paradisíaca, poder tener un negocio a nivel mundial desde una plataforma realmente súper avanzada que puede generarte ingresos a diario. Oye, no es una locura lo que te estoy diciendo. Ya ha sido probado esto por Amazon.com, por Airbnb. Oye, Uber y muchas Spotify y muchos otros sitios han demostrado que el Internet realmente es poderoso y funciona. Créeme que funciona. Ya nosotros, muchos de nosotros en nuestro equipo, muchos de nosotros que hemos sido y que nos hemos anexado a esta compañía, estamos disfrutando desde que un día creímos que era tan solo un sueño. Tú también puedes ser parte de esto, mi gente. Así que déjame explicarte que la compañía de Surf365 tiene negociaciones con más de 400 mil hoteles a nivel mundial. Oye, Jonathan, me preguntarás, ¿cuáles hoteles? Mira, tenemos hoteles de todo tipo. Tenemos hoteles 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, Shelton, el Marcelo, de todo tipo de hoteles, mi gente. Definitivamente tenemos todo. Esto es espectacular. Es todo un convenio. Esta compañía ha hecho cosas maravillosas. Tenemos cruceros por todo el mundo, casas y mansiones de los ricos y famosos, que tan solo la utilizan una semana, qué sé yo, cada año, cada dos años, y se las ha dejado la compañía para que nosotros, los miembros, también podamos hacer uso de ellas, inclusive con mayordomo incluido. Vuelos, vuelos, alquileres de automóviles, estancias semanales, actividades y entretenimiento, seguros de viajes, flu de gol, créditos de recompensa. ¡Wow! Tú sabías que en esta compañía te dan los precios más bajos del mercado, mi gente. Y además de que tú tienes los precios más bajos del mercado, te paga, te recompensa por hacer compras a través de tu portal como miembro VIP. Oye, yo nunca había visto eso en el mundo entero. Asistencia de viajes, subastas en centros vacacionales, exclusivos, tours internacionales, muchas, muchas, muchas cosas más. Te estamos hablando que este proyecto de negocios no es simplemente una compañía, no es una compañía de una sola área, sino que es todo un ecosistema. Y eso, mi gente, ¿me entiendes? Realmente emocionado. Créeme, en 14 meses te puedo hablar con la propiedad, que yo, Jonathan González, te puedo decir que esto funciona. Y no ha funcionado únicamente para mí. Ya son miles de las personas, cientos de personas en diferentes partes que hemos podido compartir esta información. Y hoy día están disfrutando de la maravilla que Search ha hecho con todos nosotros. En este momento te hablo que la membresía que nosotros tenemos para ser parte de esta compañía está en tan solo 287 dólares, mi gente. Y esto va a estar vigente hasta el mes de abril del año 2019, mi gente. ¿Por qué? Porque esta membresía súper poderosa que la compañía tiene está en un precio estándar a nivel internacional en 477. Pero por la apertura del mercado de Hispanoamérica, la compañía ha hecho por el momento un descuento increíble para que tú en este momento puedas ingresar y puedas disfrutar de todo lo que estamos hablando. Y déjame explicarte un poco para que tengas y entiendas un poco el potencial de este negocio. Ahorra de verdad, mi gente. Imagínate lo que sería ir a Cancún a un hotel cinco estrellas. Oye, un hotel cinco estrellas con todo incluido. Oye, con todo incluido, mi gente. Tú te imaginas por tan solo 28 dólares por noche. Oye, 28 dólares por noche con todo incluido. O te imaginas ir a Mazatlán a un hotel cinco estrellas también con todo incluido. Tú te imaginas lo que sería pagar únicamente 43 dólares por persona. Oye, yo no he visto eso en ningún lado del mundo. O a Colombia, hotel cinco estrellas donde tenemos realmente descuentos impresionantes. Precios por noche desde 72 dólares, 70 dólares. Oye, te digo una cosa. No importa el lugar del mundo que tú quieras ir. Si quieres ir a Japón, a China. Si quieres ir a Australia. Si quieres ir a Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, inclusive a la Antártida. Si quieres estar en Hotel 10 por allá. Esto, mi gente, es espectacular los precios que esta compañía tiene. Sumamente bajo. ¿Para quién? Para nosotros. Para ti que quieres ser parte de esto como un día. Yo también fui parte de esta gran oportunidad. Oye, para aquellos que les encantan los mares. La compañía tiene negociaciones prácticamente con todas las líneas de crucero. Ponle tú el nombre. ¿Cuál es la que más te gusta? Royal Caribbean, Costa, Carnival, Disney. Yo no sé cuál es la que te gusta. O no sé si para ti es independiente o indiferente ir en cualquier línea de crucero. Lo importante, ¿sabes qué es? Que tenemos los precios más bajos del mercado. Te cuento algo. Cuando entro en este proyecto, una persona me decía a mí, no, Jonathan, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una página donde existen los cruceros más bajos del planeta, los precios más bajos. Cuando yo empecé a visualizarla con nuestra plataforma de Surge, te digo una cosa. Estaban a mitad de precio en comparación con lo que él miraba, que era más bajo. Así de grande es este pastel. Tú te imaginas, solo ponte a imaginarte lo que sería navegar los mares en los mejores cruceros del mundo, a los precios más bajos del mercado. Ponte a pensar lo que sería ir allá por Alaska. Ver una primavera por Alaska, donde todo empieza a florecer. O tal vez te encantaría ver la puesta de una aurora boreal, irte por el círculo ártico allá, por Noruega, perdón, y ver una aurora boreal. O tal vez irte para Sudamérica, o pasar por las costas de México, o tal vez te gustaría el Caribe, o por qué no el Mediterráneo. Ah, salir de Barcelona y viajar por todo el Mediterráneo. Oye, mi gente, hay más de 5.000 cruceros alrededor del mundo dando la vuelta y están ahí para ti también esperándote. Oye, para todo, te digo para todo, no importa si te gusta el turismo de cruceros o de mar, de playa, de montaña, de ciudad. La compañía lo tiene todo, pero todo lo tiene listo para que tú hagas uso de eso y disfrutes, y te vuelvo a repetir, a los precios más bajos del mercado. Nunca antes habíamos visto algo como eso. Y como si fuera poco, tú te imaginas lo que tú por ser miembro de la compañía también te da, que tú puedes ser, o escúchalo muy bien, tú puedes tener tu propia agencia de viajes en la punta de tus dedos. Tú te imaginas lo que la compañía hace para ti, para cada uno de nosotros. Darnos un portal para que podamos tener clientes. ¿Quiénes son esos clientes? Todas aquellas personas que no tengan la visión empresarial, que no sean emprendedores, personas que no quieren emprender, que simple y llanamente lo que quieren es hacer uso de la industria del turismo. ¿Sabes qué hace la compañía? Nosotros como miembro tenemos una serie de páginas que podemos regalarle a nuestros familiares, hermanos, conocidos, vecinos, a cualquier persona o a través del internet y regalarles tarjetas de descuento. Cada vez que ellos vayan a viajar y compren a través de tu Vortex, imagínate, ¿cómo se va a llamar tu página? Mira, tu página de clientes, tu Vortex y ellos usen esas tarjetas de descuento. Tú te vas a ganar eso en cash, en dinero, en efectivo. Impresionante. Tú te imaginas que te diga tu tío, tu tía, no sé, tu hermano, tu compañero de trabajo, mira, es que voy en este momento para Cancún, México. Solamente ponte a pensar y que tú dijeras, me encantaría que a través de mi portal verificaras el hotel donde tú te vas a quedar. Esto es un ejemplo nada más. Y que la persona diga, wow, mira, me sale más barato. Y tú le digas, pero además de eso, te voy a dar una tarjeta de regalo. Te voy a dar algo para que te salga más barato a un 100 dólares o 20 dólares o 30 dólares o 200 dólares. ¿Cuánto tú le quieres regalar a esa persona? ¿Sabes una cosa? Cuando tú le haces esa tarjeta de regalo, en el sistema va a aparecer donde dice que le aceptan los 100 dólares o inclusive le pueden decir que aceptan más de 100 dólares y entonces tú le puedes regalar el resto. Eso que él pone ahí para que le descuenten, esos 100, 120, 150, esos 200 dólares, en el momento que él los paga, la compañía te los va a pagar a ti en efectivo. Esto es maravilloso. Dime tú, ¿cuál cliente te va a resistir sus próximas vacaciones a no tocarte la puerta y decirte, mira, esta vez voy de crucero, ¿tienes algún descuento, alguna tarjeta para mí? De ese tamaño es nuestro negocio. Yo te digo, ponle atención a esto. Es la compañía más poderosa del mundo. Y yo te voy a explicar ahora el por qué tiene la trayectoria, los cimientos, la fortaleza para que tú puedas construir un negocio por primera vez en tu vida a nivel internacional desde la comodidad de tu casa. Mucha atención con eso. ¿Y sabes por qué también? La compañía se está expandiendo. Oye, eso es bueno. Estamos en preapertura en muchos países. Ya tenemos gente en diferentes países. ¿Cuál es el país que tú estás? ¿Qué amigos tienes en otros países? ¿A quién le gustaría, a qué persona que sea amigo tuyo, emprendedor, le gustaría compartirle eso? Pues tenemos muchos países, muchos lugares donde tú puedes hacer este negocio. Y créeme, esto es tan solo la cereza en el pastel de lo que te estoy hablando. Cosas grandes se avecinan y ponle atención porque tú puedes ser parte de la historia. Cambiar la historia como pasó en el pasado cuando alguien le puso atención a Amazon o a Uber. Y hoy día son accionistas de Amazon, de Uber, de Walmart. Ahora tú puedes ser accionista, socio, miembro, VIP de Shirt 365. Una compañía que se va a posicionar y créeme que el objetivo de la compañía es claro. En los próximos años el 60, 70% de las personas que viajen, créeme que van a usar nuestra plataforma, tu plataforma y tú vas a ganar miles y miles y miles de dólares. Ahora, también como miembro y socio, tú puedes ganar dinero de todas aquellas personas que entran al negocio. Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Mira qué interesante. Cuando tú entras al negocio, lógicamente te dije que pagas una membresía para ser parte de este club, para ser parte de este equipo, para ser parte de esta compañía. Una vez que tú has entrado, la compañía te dice que tú tienes que pagar una membresía mensual. Lógicamente, porque tú estás en una empresa que te está dando beneficios y tienes que pagar una membresía mensual. Pero, la compañía te dice que cuando tú traes las tres primeras personas a que sean parte del negocio, no clientes, los clientes son apartes, tres personas que quieran ser socios como tú eres socio, ¿sabes qué va a pasar? La compañía automáticamente te va a eliminar esa membresía mensual. ¿De cuánto es esa membresía, Jonathan? Es una membresía de 73 dólares con 54 céntimos americano. Así como lo oyes. Pero la compañía también te dice, si desde el momento en que tú te haces miembro de este proyecto, en los próximos 30 días, antes de que termines los 30 días desde que tú entraste, traes cuatro personas más, además de esos tres, la compañía te va a dar un bono extra, mi gente, de mil dólares. Oye, mil dólares, déjame decirte qué es lo que pasaría entonces, en los primeros 30 días, si tú has invitado a esas siete personas, los tres primeros más cuatro personas luego. Como mínimo, imagínate, no, la compañía no te obliga, no es exigido tampoco, simplemente es si tú quieres empezar a ver grandes dividendos rápido en esta compañía, como muchos de nosotros lo hemos hecho. cuando tú entras y traes las tres primeras personas, las tres primeras membresías, en tus primeros ocho días te pagan 150 dólares. Oye, además de que te liberan del pago mensual, te pagan 150 dólares. Y además de eso, si traes los cuatro restantes, te van a dar mil dólares extras, mi gente. Eso es poderoso. ¿Sabes qué también pasa? Oye, si tres personas de tu equipo, de esas siete o ocho, nueve o diez, yo no sé cuánta gente quieres invitar al proyecto, a que sean miembros como tú. Pero si tres personas de esas forman un grupo en su primer nivel de tres y esos tres traen tres son nueve y esos nueve traen tres son 27 en tu organización, la compañía te va a dar un bono fijo, fijo, como un salario, como un pago de 500 dólares mensuales con una organización de 39 personas. Así como lo oyes, 500 dólares fijo. Mira, mi gente, esto es dinero. Te estoy hablando de un proyecto de negocio sin dejar de hacer lo que actualmente tú haces. Cuando empezamos a ver nosotros estos dividendos, nos empezamos a soñar en grande y empezamos a soñar cómo podíamos ser libres y cómo podíamos dejar nuestro empleo y cómo podíamos viajar más el mundo y cómo podíamos conocer los lugares que desde niños siempre habíamos querido conocer. ¿Por qué? Porque la compañía es poderosa y ahí fue donde nos dijeron puedes ganar más dinero con esto. Imagínate, nos dice que la compañía tiene un sistema de ganar bonos ilimitados de mil dólares y diez mil dólares mensuales si así tú lo deseas. Escúchalo, mil y diez mil dólares mensuales si tú así lo deseas sin fecha límite. Pero explícame eso un poco, Jonathan, tal vez dirías tú, porque yo tenía inquietud en ese momento y estaba viendo esto como algo grande. La compañía te dice que hay algo que se llama dentro del plan de ellos el bono constructor y el bono constructor dice que a partir de la cuarta persona que tú has invitado al negocio, óyale muy bien, la cuarta persona que tú has invitado al negocio se te activa el bono constructor y ahí cuando el bono constructor se te activa es cuando tú empiezas a generar bonos de mil como mínimo semanalmente. Tú puedes ganarte todos los bonos que quieras de mil, dos mil, tres mil por semana, cuatro mil por semana, cinco mil dólares por semana y déjame explicarte cómo funciona. Cada vez que hay un ciclo de siete personas sea que tú las hayas traído o aparezcan en tu línea descendente de bono constructor tú te vas a ganar mil dólares. Te explico. Tú invitas a Miguel al negocio. Miguel se da cuenta que si trae tres personas en ocho días le van a pagar 150 dólares. Además de eso le van a dar 15 dólares por cada una de esas personas. Quiere decir que Miguel se da cuenta que si en esos ocho días trae esas tres personas él se va a ganar un total de 195 dólares y como si fuera poco lo liberan de su mensualidad y solamente tiene que pagar 10 dólares. Así que Miguel hace la tarea trae a tres personas en ocho días lo liberan de la mensualidad y se gana 195 dólares. Entendiendo esto Beatriz corre el negocio y empieza y trae a su primera persona. Pero Patricia logra hacer lo mismo que hace Miguel. Lo hace exactamente en ocho días y la liberan de la mensualidad y se gana 195 dólares. Pero ¿qué pasa contigo? Tú que eres parte de ese negocio imagínate ahí se convirtió un ciclo de siete. Tres personas que trajo Miguel una Beatriz y tres de Patricia estamos hablando de siete personas pues a ti te envían el viernes mil dólares. Jonathan ¿por qué el viernes? Porque aquí las semanas empiezan los viernes y terminan los jueves. Todos los jueves son corte y los viernes paga la compañía. Así que aquí la gente sabe que esto es un cajero automático de viernes a viernes. Se están recogiendo como te digo como mínimo mil dólares. Pero para aquellos que somos más atrevidos que nos encantan las aventuras que nos encanta ganar dinero que somos emprendedores locos hacemos cosas grandes y tú también lo puedes hacer ¿como qué? Como hacer todos los bonos de mil que tú quieras. Cada vez que hay un ciclo de siete personas tú te vas a ganar mil dólares 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 y eso mi gente es al infinito eso nunca se acaba como digo yo cada vez que en tu organización de bono constructor entre en personas y se haga un ciclo de siete tú te vas a ganar mil dólares así como lo oyes y ¿sabes qué? Si tú quieres más información comunícate conmigo comunícate con la persona que te invitó a esta presentación para que te dé los detalles te vas a enamorar como nosotros estamos enamorados de este tremendo proyecto pero Jonathan también me hablaste de bonos de diez mil dólares ¿sabes cómo empiezan a nacer esos bonos de diez mil dólares? Cuando tú tienes una organización de cien personas en tu bono constructor así como lo oyes con todo tu equipo puedes formar un equipo de cien personas y la compañía te paga un bono extra de diez mil dólares cada vez que tu organización crezca en múltiplo de cien te van a pagar diez mil diez mil diez mil diez mil si tienes cien personas te pagan diez mil si tienes doscientas te pagan otros diez mil si tienes trescientas otros diez mil diez mil diez mil acuérdate cada ciclo de siete mil cada ciclo de cien diez mil esto mi gente es poderoso sencillamente poderoso pero la compañía no solamente tiene eso tiene un sinfín de bonos en los que tú puedes generar ingresos de múltiples maneras de múltiples múltiples maneras puede ganarte veinticinco dólares por cada persona que invitas al negocio imagínate puede ganarte el cien por ciento de cheque de igualación por cada uno de tus frontales por eso es importante que invites a todos los que tú quieras invitar puedes invitar siete, ocho, nueve, diez, veinte a todos los que quieras invitar cada vez que ellos generen ingresos en sus ingresos residuales a ti te van a pagar el cien por ciento de lo que ellos ganen solo ponte a pensar que tú tuvieras diez frontales solo ponte a pensar en esto y que cada uno de esos frontales en un futuro cercano se ganaran dos mil dólares al mes dos mil dólares al mes y tú tienes diez frontales tú te estarías ganando veinte mil dólares porque te pagan el cien por ciento de lo que ellos generen en su ingreso residual cada siete ventas mil dólares como te dije anteriormente ganas veinte dólares o lo que le llamamos nosotros bonos indirectos ok ganas de dos a seis dólares del ingreso residual del cual te estoy hablando que también te pagan bonos de igualación y hay algo que la compañía tiene para cada uno de ustedes cada uno le estoy hablando en este momento a los invitados que están en la sala tiene algo que le llaman el reto oye y que ese reto tú te imaginas que en los próximos cien días desde que tú entras en esta compañía tú puedas generar un ingreso de cincuenta mil dólares solo ponte a pensar en qué te puede ayudar esos cincuenta mil dólares te ayudaría a pagar la casa la deuda que tienes las deudas de las tarjetas podrías mandar a tu hijo a la mejor universidad podrías hacerte la operación que siempre has querido o podrías ayudarle a tu madre a tu padre a tu familia a tu hermana a un hermano con necesidad claro que sí déjame explicarte cómo se hace esto se llama reto porque es para aquellas personas que de verdad no ven obstáculos en la vida simplemente quieren alcanzar las cosas grandes porque saben que ustedes lo merecen la compañía lo que hace es que te dice que si tú formas una organización dentro del bono constructor en los próximos cien días de cien personas tú con todo tu equipo la compañía te va a pagar cincuenta mil dólares wow Jonathan pero eso es mucho dinero yo siempre te voy a responder créeme que yo también pensaba eso pero te voy a explicar cómo están desglosados esos cincuenta mil dólares al tú haber traído más de cien personas quiere decir que has generado quince bonos de mil también te habrás ganado diez mil dólares que te dije anteriormente porque habrás hecho tu primer equipo de cien personas ok ahí son veinticinco mil dólares y la compañía te va a dar un bono extra de veinticinco mil dólares más pero te lo va a pagar cinco mil dólares por mes por los próximos cinco meses así es como tú te ganas cincuenta mil dólares créeme que esto es una realidad y ya muchos hemos hecho parte de eso y así que tú puedes ser parte de la historia y te digo en los próximos cien días tu vida financiera créeme que puede dar un vuelco impresionante así de increíble es esta compañía la compañía tiene ya otro nivel que es el nivel VIP de aquellos socios que quieren hacer esto en una carrera a nivel profesional como lo hemos hecho algunos de nosotros en el caso mío particular yo soy el primer director de Hispanoamérica de todo el mercado de Hispanoamérica y lo logré simple y llanamente porque nunca vi obstáculos pero déjame explicarte cómo se diga las posiciones de director las posiciones de director empiezan desde nivel 1 hasta nivel 8 y empiezas con nivel 1 con una organización de 250 membresías o personas activas y la compañía te empieza a pagar además de todo lo que te dije y más mil dólares fijos mensuales extras mil dólares fijos mensuales además de eso te va a dar una chaqueta de director como director 2 son 500 membresías activas oye los 500 membresías y ahora te van a dar un bono extra además de todas tus comisiones de 2 mil dólares pero te ponen a escoger entre un Charger y un Challenger mi gente oye yo no sé si tú entiendes que son esos carros pero eso es velocidad eso es dinamita eso es para para que te despara la adrenalina y se te vaya el estrés eso sí que es vida mi gente nivel 3 en la compañía de director 2 mil membresías y ahora te dan 4 mil dólares y te ponen a escoger entre un BMW un Mercedes Ben o un Jaguar oye para las damas que están en la sala o los caballeros tú te imaginas lo que es llegar a tu casa un día decirle a tu esposa o a tu esposo mira me acaba de ganar un auto necesito escoger entre un Mercedes un BMW o un Jaguar cuál carro te gustaría porque te lo voy a regalar a ti tú te lo mereces tú te imaginas cómo que haría ese matrimonio en un nivel increíble de amor de cariño de ver que la lucha ha sido por la familia esto realmente a mí me tiene emocionado mi gente director nivel 4 con 5 mil membresías 8 mil dólares mensuales extras además de todo el plan de compensación y un Rolex valorado en 30 mil dólares yo no sé si has escuchado hablar de Rolex presidencial ese es el que la compañía te entrega en tus manos nivel 5 imagínate 12 mil dólares mensuales ahora te pones a escoger ojo quién dijo que nosotros no podemos manejar los mejores autos del mundo quién dijo que eso estaba solo para los ricos y famosos y quién dijo que los ricos ya estaban contados no mi gente la gente como tú y como yo emprendedora saben las cosas que nos merecemos y por eso la compañía desea que vivamos un estilo de vida grandioso en nivel 6 te dan 12 mil dólares mensuales más todo el plan de compensación imagínate lo que estarías ganando ahí el plan de compensación y como si fuera nivel 5 perdón y te pones a escoger entre un Bentley un Ferrari o un Lamborghini oye para aquella gente joven que siempre ha querido manejar un Ferrari o un Lamborghini esta es tu oportunidad de tener el auto de tus sueños nivel 6 la compañía te da un millón de dólares nivel 7 te da un bono de una propiedad o un yate tú escoges si quieres una casa de un millón de dólares o un yate de un millón de dólares y en el nivel 8 la compañía te empieza a dar ya de por vida 100 mil dólares mensuales óyelo te voy a decir algo tal vez tú estás empezando a pensar wow pero es que eso es mucho yo te digo honestamente tú a esto no vas a llegar mañana pero te voy a contar el secreto que yo encontré en estos 14 meses y por qué estamos creciendo tanto en esta compañía si tú aprendes a ganarte los primeros mil dólares si tú aprendes y le enseñas a tu gente cómo es que se ganan mil dólares en el bono constructor lo que te está apartando de ese Ferrari de ese Lamborghini de ese yate de esa casa de ese millón de dólares mi gente de lo que tú siempre has querido es el tiempo porque créeme que lo vas a alcanzar las metas que nosotros nos pusimos al principio de este proyecto realmente fueron pequeñas y hoy día la estamos viendo grandes porque hemos visto que es una oportunidad real hasta que por fin llegó una oportunidad real a nuestras manos en una industria que todo el mundo desea aquí no hay que estar conquistando a nadie ni engañando a nadie porque todo el mundo le encanta hacer turismo no es algo que tengas que decir a la persona por favor vía turismo no la gente lo desea viene en nuestro ADN todo el mundo quiere conocer lugares paradisiacos conocer culturas diferentes créeme que lo que menos queremos estar es en la rutina diaria y por eso te digo que esta oportunidad es increíble haz lo que te digo que estamos haciendo nosotros y tu éxito está garantizado pero Jonathan ¿cómo me pagan? ¿cómo me pagan? ¿cómo me hacen llegar esos ingresos? la compañía tiene una negociación con una de las plataformas más innovadoras en el mundo para hacer llegar los pagos de cualquier persona a nivel internacional y la forma que te pagan es de la forma que tú decidas una vez que el dinero llega a esa plataforma puedes solicitarlo por cheque para aquellos amantes de las criptomonedas puedes solicitar tu pago en criptomonedas puedes solicitarlo en tu cuenta bancaria de tu país de residencia o puedes solicitar lo que sea depositado en una tarjeta de débito internacional para que tú puedas usarlo en cualquier parte del mundo así que ya la compañía ha pensado en absolutamente todo no te preocupes que te doy fe de que en 14 meses nunca nunca la compañía ha fallado en pagar un solo dólar a sus socios y esta compañía desde el primer día en que abrió hemos hablado con los primeros socios que se involucraron en esta compañía desde el primer día en que nació hace muchos años atrás y nunca les ha fallado por eso hasta el día de hoy siguen con esta tremenda compañía y ¿por qué te digo esto? porque detrás de esta compañía mi gente está la crema de la crema en el mundo de los negocios créeme que está la crema de la crema en el mundo de los negocios de turismo el señor Scott Comer fue el que inició este proyecto fusionando la industria de turismo con la industria de network marketing así como lo oyes fue el pionero fue la persona que ha creado más millonarios entre la industria de turismo y la industria de network marketing fusionada nadie nunca había creado más millonarios en esta industria fusionada como el señor Scott Comer créame que ninguna compañía después de ahí muchas compañías que han venido imitando el trabajo y la labor que ha hecho el señor Tomer y nadie lo ha logrado es un hombre sumamente inteligente tiene una gran experiencia en ventas como distribuidor negociaciones impresionantes con muchos personajes de los diferentes círculos de hoteles accionistas de cruceros bueno en que el hombre está bien conectado créeme nuestro presidente es el señor Chris Cooley que ocupó cargo desde vicepresidente de marketing increíble hasta director ejecutivo a los 26 años ya se había ganado más de 30 millones de dólares es un hombre ingenioso para hacer negocio el señor Los Tomer que es el padre de Scott es una leyenda viviente en el mundo del network marketing créeme que tiene un estilo increíble y ha sido el hombre que ha entrenado a las personas que más dinero han ganado en esta industria esto es lo que nosotros tenemos acá mi gente no puedes tú perder la oportunidad de hacer un negocio tan y tan y tan poderoso como eso el señor Richard Branson que es uno de los hombres más ricos del mundo con más de 200 empresas nos dice algo bien interesante dice que si alguien te ofrece una oportunidad increíble pero no estás seguro de que puedes hacerlo di que sí y luego aprende cómo hacerlo eso fue mi caso cuando me daron de este proyecto yo me preguntaba pues qué sé yo de negocios de turismo lo único que yo he hecho es irme a quedar a un hotel disfrutar de la adverca de la piscina juntarme a un avión alquilar un carro yo esas cosas sí las sé hacer pero cómo yo hago negocios de turismo y simple y llanamente cuando vi el paquete cuando vi todo cuando vi la visión de la compañía cuando vi la visión de los dueños cuando vi el negocio dije ok no entiendo nada pero en el camino lo voy a entender hoy día 14 meses después te puedo decir que ha sido algo espectacular con organizaciones en más de 30 países a nivel mundial y con una posición dentro de la compañía realmente privilegiada mi gente y así al igual que esa decisión que yo tomé ha podido impactar en miles de otros socios que hoy día tienen un estilo de vida diferente que han cambiado sus finanzas que han pagado sus deudas gracias a que un día le llevamos este tremendo mensaje yo te digo viaja más gana más y vive mejor y más con esta tremenda oportunidad mi gente y para cerrar te digo el éxito es una decisión y la decisión la tienes que tomarte no la dejes pasar no dejes que tus cegos el creer que todo lo conoces porque eso es un momento te lo digo por experiencia es un momento yo dije yo para no caer en ignorancia voy a hacerme el que conozco mucho casi dejo pasar esta oportunidad yo te digo sé humilde háblate con la persona que te invitó dile que te explique más dile que quieres hablar con nosotros dile que quieres hacer esto en grande dile que quieres proyectarte que estás dispuesto a hacer lo que haya que hacer para salir de donde estás si realmente quieres algo grande esta oportunidad mi gente te lo dice una persona que tiene más de 17 años de experiencia en la industria de redes de mercadeo yo Jonathan González te lo dice que he estado en las mejores compañías de redes de mercadeo que he ganado más de 5 cifras mensuales que hemos trabajado por toda Sudamérica Centroamérica Puerto Rico México Estados Unidos Madrid España y créeme que nunca habíamos visto una oportunidad si en aquellas compañías hicimos grandes cantidades de dinero porque trabajamos duro créeme que esto es el retiro nuestro créeme que esta oportunidad más grande jamás ni nunca antes vista que ha podido tener un networker en sus manos así que yo te insto a que tome la oportunidad en serio y no la dejes pasar así que mi gente muy agradecido con todos espero que la pasen bien espero que nos veamos en los paraísos más bellos de este mundo que es donde nosotros merecemos y nuestras familias estar disfrutando de esta vida que realmente esta vida es preciosa que Dios los bendiga y que pasen un buen día y que nos vemos